hola hola mis amores como están les doy la bienvenida nuevamente a este su canal me presento para los que no me conocen yo soy marité guón y en este vídeo quiero compartirles unas cuantas ideas para decorar en este otoño 2022 el otoño chicas es una estación hermosa del año donde las hojas empiezan a caer de los árboles a cambiar de colores ya los días están más frescos empieza el frío me encanta es una de mis estaciones favoritas espero disfruten este vídeo les aporte alguna idea no olviden regalarme un me gusta compartirlo gracias por todo su apoyo que tengan un hermoso día a la hora que me estén mirando besitos que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo bye no no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!